muy buenas tardes a todos ante todo vamos a tener vamos vamos a arrancar de una manera un poco peculiar si jose luis me lo permite y la gente estudia peculiar pero que no te he escuchado no lo he oído el sujeto que vamos a ver el verbo así arrancar de una manera un tanto peculiar yo no tengo un muy buen concepto de este país es la verdad pero hay que reconocer que hemos hecho cuatro aportaciones al desarrollo universal que nos permite a saber en un lugar un poco la palabra gilipollas resonante es cierto y armónico sin acabar en segundo lugar el cargí el modesto y antepometrónico cargí que sí no quiero interrumpir pero quién está hablando que no sé miguel rellán echarlo de aquí es más guapo que yo sabe más es un tío maravilloso que pinto yo aquí me hace sombra por todas partes yo le he pedido que él fuera no podía estar con nosotros hoy aquí pero que él fuera el que ya se ha salido un guapo en la foto ya la hemos jodido pero a partir del cuello lo dejo pero tiene cara de lástima parece que está llorando hay que hablar con él rosa tú que lo conoces que hay que hablar con rellán y decirle que no no haga muecas y no subo las cejas se hace que está triste punto de vista creativo también lo tiene que porque junto a la futura rellena que tiene un dentro de madrón eso es no que empiece desde el principio no tengo un muy buen concepto de este país es la verdad pero hay que reconocer que hemos hecho cuatro aportaciones al desarrollo universal que nos venían a saber en primer lugar un vocablo la palabra gilipollas gilipollas resonante es cierto de resonancia magnífica y armónico sin acabado gilipollas en segundo lugar el cargillo el modesto y cargito metónico cargillo que si nutritivamente tiene un valor impudable desde el punto de vista creativo también lo tiene que es porque junto a la futura rellena que es un invento español desde luego demuestra la potencia que habrá en este país en tercer lugar la voy a asombro del mundo en su torne sin escapada y sincapada y en cuarto y último lugar os lo digo después de recortar cuatro aportaciones como digo del desarrollo universal yo creo que España puede hundirse y reventar el paz porque hemos hecho lo que es el mundo y yo también que sobre poco son más o menos eso es lo que quería decir y sobre poco más o menos eso es lo que he dicho me debo un tren con Dios a ver José Luis te queríamos dar la bienvenida con alguien tan cercano a ti como es Miguel Rillano uno de esos actores fetiche para la cinematografía española un genio a la sazón profesor de la escuela de cine de la Universidad de Cádiz yo soy unos acaparadores os lleváis todo lo bueno sí así bien así bien tenemos una frase que de momento no es solo publicitaria que es los mejores profesores para los mejores alumnos y lo que vamos a intentar es que siga siendo no publicitaria bueno qué me dirías de Miguel Rillano si te atreves a calificarle que yo he trabajado con él siempre muy a gusto que es un actor excelente que tiene una voz maravillosa y que es imprescindible ya que está aquí es imprescindible que hay que quedarse con él estoy de acuerdo te parece que quería arrancar con otro nombre que es creo que en tu trayectoria profesional bueno como Jesús Luis ha mencionado el concepto es que vayan volcando vayáis volcando vayan volcando preguntas y que juguemos a un diálogo se lo dejo encima o sea yo pretendo ser básicamente un moderador del diálogo pero lanzo un primer comentario con respecto al que es el productor de tiempo después que es Félix Tuzel que digamos que Félix Tuzel padre y Félix Tuzel hijo existe ahí un puente de unión contigo que habla de pares y nones tu primer largometraje para el cine al menos con tiempo después que puedes decir de de Tuzel de ambos Félix Tuzel es que es un excelente productor que trabaja muy a gusto con él que no ha venido que por algo será y lo mismo aparece pero han hecho tapón y ya no entra nadie más y tu relación con el padre con Félix pues maravillosa la verdad hemos trabajado muy a gusto siempre y y seguiremos espero que seguiremos seguiremos trabajando juntos yo ya tengo un proyecto lo digo por si hay alguno productor también no perder comba que quieres que te diga bueno yo te diría algo la inmensa mayoría de los que estamos aquí delante vimos hace unos días o presencialmente o por televisión los Goya en los últimos compases de los Goya Anderou Buenafuente se lamentaba de de algo que yo también me lamento que es que en esta última edición de los Goya haya habido una ausencia notable que haya sido que ha sido tiempo después él no sé si lo viste supongo que te lo comentaron cuando ya se estaba acabando el programa lo dijo lo dejó encima de la mesa y la verdad que muchos de nosotros pensamos que tenía muchísima razón yo le doy la razón también estuvo bien lo de Buenafuente y su señora tuvo su gracia a mi me gustó se quedaron en pelotas había que tener arvestios sí 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 hay un reducto físico que son determinadas cafeterías y restaurantes donde nos vemos a comer a comentar cosas y todo eso y luego se está voy a hablar de algo más técnico yo últimamente me he dado cuenta que se está resucitando que se está volviendo de alguna manera a hacer un neorealismo en blanco y negro con pocos medios y llenos de talento ahí está Roma por ejemplo y ese tipo de películas que su componente más más visible más evidente más gratificante por otro lado es un cuidado maravilloso de los guiones de la fotografía que es el retrato del guión y que y que y que se me ha ido el santo cielo hasta que vuelva del cielo no podemos quedar aquí pero estoy hablando más yo que vosotros que vosotros o que ustedes ha habido otro coproductor que es Arturo Valls así está Arturo un tío estupendo que además para las que no hayáis visto la película que hoy la ponen a las 10 de la noche nos tienen del palillero esto es publicidad pero creo que hay que echar un vistazo a la película le convencimos al al propietario que que eso que a las 8 no pusiera la película a partir de de hoy todo a partir de mañana todos los días durante esta semana se va a proyectar a las 8 de la noche pero que la proyecta es un crimen es que si la proyectamos a las 8 estos señores donde estarían estarían todos allí no estaríamos solos tuyos no hombre estaríamos viendo la película eso lo hacemos mañana mañana a las 8 tendremos proyección con la presencia de de José Luis en los cines si es que viene que me lo conozco yo a José Luis ese bueno eso de tener a un productor que también hace en mi opinión un excelente papel que es Arturo Valls está estupendo en la película y a mí Arturo siempre como actor me parecía que era demasiado escultórico que es un tío muy guapo bien hecho no le dije desnudarte no es desnudarme no o sea me ves así vestido si quieres y es un se ha descubierto como un gran actor él hace el programa ese que te caes por el hoyo pero hace también cuando le dan un buen papel un papelón ya te digo José Luis tú eres de Albacete capital capital de la calle al bar de los como era que el Albacete de los años 50 joder si te cuento pues mira de entrada para entrar en caliente yo me enteré tarde que los escolapios de Albacete eran el penal de los escolapios de la región valenciana de tal manera que por ejemplo había uno de los uno de los curas al que llamábamos el Sancho porque era muy gordo que bajaba yo creo que era los jueves por la tarde cuando se hacían proyecciones de películas en los escolapios en el colegio se cerraba una puerta una puerta corredera y se dejaba al altar encerrado allí se daba la vuelta a la silla y aquí lo que estaba era la pantalla la primera película que yo vi en mi vida fue la la de la túnica sagrada y y y el cura el Sancho siempre sentaba a su lado a un a un interno a un alumno interno y el Sancho se llevaba un plátano de postre el plátano de postre se lo llevaba y se lo daba a la boca al al alumno mientras que le decía toma 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 pero no muerdas eh chúpalo chúpalo pero no muerdas educación albaceteño escolapia o sea una cosa el médico venía una vez al año a ver a los alumnos y nos hacía una revisión que era nos ponían en fila y nos pedía que le enseñásemos los testículos entonces los tocaba los sopesaba y decía parece que están bien parece que están bien parece que están bien pues estaban unos mejor que otros y allí allí el el cura mandó a mandó a un a un alumno a avisar que estaba el médico que podía bajar a hacer la revisión y cuando bajó al despacho de del rector el rector estaba teniendo una unión física con los con los con el sexo uno y el otro con el ano y fue llorando a su casa y le dijo mamá es que estaba estaba Ramírez con con el con el con el rector y estaba desnudo de cintura para abajo la madre el la madre o el padre no me acuerdo quién fue le pegó una bofetada y dijo de esas cosas no se habla hijo la educación era rigurosa sí sí pues ahí en ese magma hemos florecido una pregunta jose luis y bueno vinculándolo llegaste a ser seminarista durante dos o tres años porque según entrevistas que he leído estuviste un tiempo no demasiado grande en el seminario y a día de hoy estuve tres años en un seminario en el seminario menor de yin voy a contar algo jocoso un poco marranete pero no no es hiriente demasiado una noche el cura uno de los curas estaba los dormitorios eran como los hospitales una fila de camas aquí y otra aquí y el cura rezaba las últimas horas canónicas las vísperas con el con el breviario y paseaba entre las camas entonces en aquellos paseos entre las camas de repente se oye un estruendo como de algo roto para decir la verdad de un pedo enorme y un lamento como yo no he oído otro que decía literalmente ¡ay madre mía! y dice ¿qué ha pasado? y allí nadie decía nada os voy a poner a todos de rodillas que ¿qué ha pasado? ¿quién ha sido? un pedo pero que ¿qué ha pasado? que se ha tirado un pedo este se había levantado uno había ido a la cama de otro le había puesto el culo en la cara y le había pegado un pedo facial lamentable pero crujió aquello de una manera y ya dijo ahora mismo de rodillas todos todos en la calle ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? y uno saca la mano tímidamente y dice yo yo he sido un poco casi rompe aquello o sea yo no he oído cosa más tremenda en mi vida se ha abierto toda una posibilidad de preguntas quizás excesivamente abierto mi pregunta sería ¿cosas como esas te llevaron al agnosticismo? Don Fidel era al mismo tiempo el profesor uno de los profesores del seminario y el otro el director de la cárcel el seminario menor de Ginn estaba en la carretera de ISO a un lado estaba el seminario y al otro estaba la cárcel Don Fidel que era el de la cárcel el director de la el director de la cárcel lo único que pedía es que se dijese la lección rápidamente y todo hilado y entonces eso consistía en decir por ejemplo durante la comida siempre se leía en el refectorio se leía un libro mientras que todos los demás comían y leían y había un héroe infantil de las ediciones Pulga no sé si os acordáis de aquellos libritos y el héroe de esas historias era Chiribín un niño Chiribín que había estado en Rusia que había estado en no sé dónde en el río Volga y entonces Chiribín Chiribín el cura que lo leía como sabía que había que decirlo deprisa decía Chiribín, Chiribín, Chiribín va en moto otras veces va en eso y ahora me voy a bañar y se iba a una balsa que había donde tenían metido el como se llama como se llama la hierba seca esta que se puede atar cosas con ella el esparto el esparto pues en la balsa donde se dejaba remojar el esparto se formaba un una ciénaga allí de tal manera que todo era muy rudimentario por ejemplo el la natación era en esa balsa esa balsa como tenía una capa de cien o de setenta centímetros uno de los hermanos Tomás Tomás que eran tres hermanos que se metieron a curar los tres y no canto misa ninguno se tiró de cabeza y se quedó con los pies se quedó clavado y se veían unos pies que hacían así pero para sacarlo costó de ayuda luego hicimos un campo de tenis lleno de piedras que claro la pelota agotaba para donde le daba la gana para donde caía la piedra hemos tenido una cosa muy poco articulada y muy poco trabajada era que vamos a hacer tres campos de tenis tres campos de tenis era arrastrar un poco piedras y dejando aquello como quedase estoy hablando mucho y ustedes no levantan la mano y posiblemente usted sea el primer aloceteño que rompió el ruido de la comicidad y de la brisa pero después veo una larga lista de bueno de cómicos obviamente he dicho que es muy interesante de la comicidad que han demostrado que albacete tiene una raíz muy interesante de comicidad se siente usted de alguna forma el maestro lanzador de una línea de humor a partir de ahí o simplemente ha sido casual no yo creo que casual 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 no es o sea son gente que nos hemos visto ellos han hecho ellos articularon compañías de teatro que iban y hacían sus cosas y tal yo no he pertenecido nunca a ninguna a ningún a ningún un grupo de estos de teatro pero pero lo que no cabe duda es que son unos tíos que están muy bien están muy bien en todo caso hay otra población por citar no tiene nada que ver pero dentro de la de lo que es la la españa central que es la rioja logroño a la que tienes una especial vinculación diría yo pues no bebo alcohol o sea que que no no es que yo tengo ulcera de duodeno desde los 12 años pero estoy contentísimo de haber tenido la ulcera de duodeno porque gracias a eso me 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 libré del servicio militar que era una carga muy dura eso de que a los 19 20 años te metiesen una y medio de mili y y estaba bien un recurso bueno para no perder el tiempo como decía para para no para no gustarte el vino hay unas bodegas de vino de Ribeiro San Clodio que son de tu propiedad son de mis hijas son ahí voy a contar me acuerdo perfectamente de ti y después te lo cuento pero te voy a contar un día estaba yo en en leiro y viene viene una señora y dice mire mire cuerdas yo soy yo soy la nueva taxista de leiro yo lo llevo donde usted me pida yo lo llevo a orense capital o lo llevo a carvallino o a cualquier sitio y viene uno por detrás y dice bebe ya se quedó la mujer sin el taxi claro o sea si bebía un taxista ya me contarás en fin sí si yo te voy a dar una buena por todo lo que tú todas las fotografías y sobre todo por la película que es la joya del surrealismo español parece que no es poco no vi tu última película no sé he llegado un poquito tarde no sé si habéis hablado como ha sido ese suceso de creación ese guión como lo conseguisteis llevar a cabo no 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 repartas méritos lo he escrito yo solo hombre claro me costó lo mío no no qué más había dentro de la pregunta ¿cómo se te ocurrió? a ver Pues pensando, ¿no? Es que ese es el tipo de preguntas que yo no sé contestar. ¿Cómo se le ocurrió? Pues pensando, sentado, otras veces dando un paseo nervioso. Esas frases, esos personajes increíbles. Si es que soy muy bueno yo escribiendo. Claro, yo lo escribo lo mejor que sé. Esas ironías permanentes, ese surrealismo. Tampoco, mira, el surrealismo en el cine, ni Buñuel ni nadie, es imposible. Yo soy un purista en este tipo de cosas. Entonces, el cine, tú tienes que saber dónde... El cine es automático. El cine, el surrealismo es automático. Es lo primero que se te viene a la cabeza y que no te guarde, que no esté mucho tiempo ahí dentro. Que si no, deja de ser surrealista también. Pero en cine es que es imposible. Tienes que saber dónde quieres poner la cámara, a qué distancia, a qué altura el trípode, con qué objetivo, con qué sensibilidad de película, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso impide lo del surrealismo. Alguien quiso echarme una mano y dijo, no, es que lo tuyo es subruralismo. Pues sí, lo acepto. Si alguien de aquí levanta y dice, lo tuyo son la mil y en verso. Pues vale, la mil y en verso podría tener su gracia. Pensároslo un poquito. Sí. Bueno, ahora, después de tiempo después, todo el mundo habla de llamar y decir que en el foco. Pero para mí, su equilibrio, prefiero usted, así en el cielo como en la Tierra. Esa es buena también. Esa es mi preferida. Esa es la que yo la vi cuando era muy joven. Y ahí está, yo la tengo aquí para que me la firmaba. Porque eso tenía miedo de joven, cuando yo tenía 10, 12 años después de la película, tenía miedo a pasar por los ayuntamientos porque aprobaban el presupuesto de la apocalipsis final. ¿Habrá que hablar del seminario? ¿Esos tres años de seminario tuvieron mucho que ver en esta película, en el cielo como en la Tierra? ¿O vino después? Todo tiene, todo influye, aunque sea involuntariamente. O sea, porque, es que a mí cuando me preguntan, ¿y por qué escribiste esto? Pues lo escribí porque escribo y se me ocurren cosas que a mí me parece que está bien que queden ahí escritas. Jugándote la vida en ello. O sea, porque la gente puede pensar, esto es una ristra de gilipolleces que no hay por dónde cogerlo. Pero, rellán, donde estés, en palabras gilipollas es muy buena. Vale, se puede aplicar a mucha, a una cantidad de población bastante considerable. Y por determinadas razones, o sea que... Por aquí Jesús tiene una pregunta. Como director, ¿cómo fue dirigir a... En la película del lenguaje de las mariposas, o el lenguaje de las mariposas, a Fernando Fernández Gómez? Maravillosamente, es un genio. Fernando Fernández Gómez es un tío que sabe. Y daba gusto verlos trabajar al niño y a él. A Manuel. Era maravilloso. Fernando Fernández Gómez es uno de los mejores actores que ha habido en el cine y el teatro españoles de toda su historia. Yo, veneración absoluta la que tengo por Fernando. Pero además no solo era actor, sino que dirigía bien. Dirigía bien, escribía, hacía teatro. No es guapo, no es guapo, pero ¿para qué quiere? Es atractivo. Le dicen, hay feo mío, pero tiene su atractivo. Curiosamente, este país maltrata de tal manera a sus grandes genios que si pones en internet lo único que aparece es ¡A la mierda! Ahí nos quedamos. Ah, sí. Hay a ellos. El póker cambió tu vida, ¿no? El póker profesional. Mi padre fue, desde los 16 años, jugador profesional de póker. Y los cuerdas nos vinimos de Albacete a Madrid porque en una noche, en una mano, le ganó un piso a estrenar a un constructor que tenía una casa de seis plantas. Y le ganó el piso. Le he hecho una carta. Yo que quería, digo, esto de mi padre es un chollo, joder. Tiene amantes. Yo sabía que tenía amantes mi padre. Y si ganaba mucho dinero al póker, pues estupendo. Digo, esto es lo mío. Yo quiero ser tu padre. Y una noche jugando al tute, yo tenía que ir a Jesús Martínez León, amigo mío de toda la vida. Y tiro el tres, tiro el as, como fue la jugada. Tiro el tres y el siguiente me lo mata con el as y se lleva 20 puntos. Y dice mi padre, ¿por qué has tirado el tres? Digo, para sacar el as. Dice, bueno, yo me voy a dormir. Eran ya las tres de la mañana. Y allí se quedó la cosa. Nunca me animó a que jugara. Pero daba imágenes muy buenas. O sea, las amantes de... En verano, la partida de... La partida de póker estaba en el... En el Bellas Artes. En la Estad de Bellas Artes. En el Círculo de Bellas Artes. Y luego, en verano, se trasladaba todo el personal jugador a San Sebastián. Y en el boulevard había una terraza. Y allí estaba la amante de uno de los jugadores que había sido conductor de camiones. Y había hecho dinero. Era muy buen jugador. Y el otro era Durán. No debía haberlo dicho. No hay que dar nombres en estos casos. Pero bueno. Que tenía... Que era un guapera. Muy hortera. Pero... Pero que... Que una noche llegó muy contento. Y dijo... Ha venido Adela. Me parece que se llamaba la novia que tenía. Dice... Sí, sí. Sí ha venido. Dice... Pues sabes que me ha quitado el coche y se lo ha llevado. Un deportivo que tenía el Durán este de millones de pelas. O sea... Pues se lo... Y luego mi hermana pasaba las tardes allí sentada en el banco con uno al lado y otro. Pero la amante de uno a un lado y la otra al otro. Lo único que decían era que los hombres son muy malos, hija. Los hombres son muy malos. Y esa era la compensación. Tenemos una sorpresita para ti. Sale un rayo de ahí o algo. No. No te he oído ni una palabra. Son las 12 y 23 de la noche de hoy jueves. Estoy haciendo esta tarde y lo estoy haciendo mal, como casi todo lo que hago. Me estaba grabando un hipoque de novia que estaría detrás del iPhone riéndose de mí. Y la verdad es que no es muy bien lo que decir porque yo sé que también, como siempre, llegó el último ato. Y también he llegado tarde a tu vida y a tu cine. Pero puedo decir que he llegado bien. He llegado por la puerta grande porque el tiempo después, que es la peli que me han permitido conocerte, nunca me han traído más cosas buenas a mí y cosas buenas a mí. Lo has petado en taquilla. ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? Que los que te querían reivindicar que ibas a pegar a este soldado. La peli ya no ha parecido muy bien, me ha costado. Y para mí ha sido un gran estar en ella. No solo por haber estado al lado de, a tu lado, conocerte como director, sino también porque me hayas permitido trabajar con el doctor, pero ya y tantas otras géneres que estarían. Este hombre es un actor maravilloso. Yo no sé si lo habéis visto vestido de guardia civil con falda escocesa. Es genial. Ha sido un verdadero placer. Espero que la clase magistral que está siempre haciendo sea tan magistral luego haber hecho esta peli contigo. Que sepáis que José Luis, después de rodar el tiempo después, dijo que para él el cine era como follar, pero que en esta película le habíamos hecho la peli. Es mentira. No aplaudáis, que es mentira. Está estupendo la película este tío. Como confío en que todos vais a ver la película, a los que no la hayáis visto, pues componen una pareja de guardias civiles muy sui generis, tanto Miguel como Dani. No os vamos a desvelar nada más porque tenéis que degustarlo. De hecho, ya que hemos visto a Reyyan y a este magnífico actor, me gustaría preguntarte, José Luis, si tienen algún parentesco estos personajes con los dos guardias civiles de Amanece, que no es poco. ¿Un parentesco...? Yo no sé por qué la guardia civil y los curas salen en todas mis películas. O sea, que no tiene nada que ver el uno con el otro. O sea, el tricornio no es la tiara. Sí, pero Saza tiene como un cuerpo... Quiero decir, una presencia parecida a Reyyan en la película, como así, como... ¿O es imaginación mía? No, 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 no. Lo ha razón. Tenemos un dormido. Ah, no, se ha despertado. En las horas, si es que no... Yo no sé si esto es muy universitario, ¿eh? Quería hacerle dos preguntas. Una... Bueno, antes que nada quería darle las gracias por existir. En primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, son dos preguntas. ¿Quién considera usted que es contingente y quién considera que es necesario? Yo soy necesario para mí mismo. Si me niego, o sea, dejo de existir, entonces yo soy necesario. Pero todos somos contingentes. ¿Cómo? Que todos somos contingentes. Que solo tú eres necesario. Pero eso lo puede decir cada uno de sí mismo. O sea, tú lo que eres es un contingente, no me jodas. Yo necesario. No ven, me he comprado esto, que es vistoso. Pero sigo siendo necesario. Yo soy necesario para mis nietos. Manuela, Mateo, Mara, yo solo me fío ya de los niños. Yo les sonrío a todos los críos por la calle. Van en el cochecito o van tal, y les sonrío de oreja a oreja. Hasta que una vez me dijo uno, ya verás cuando te diga pederasta. Tienes dos hijas, pero las dos se dedican a la música, ninguna al cine, ¿no? Las dos son arquitectas. Y como se construye poco, pues una toca el trombón. ¿Qué instrumentos tocan Irene y Elena? Piano. No, no, el piano. Bueno, sí, estudiaron piano. Pero no... Están por ahí en formaciones. Irene lo que más participa, la mayor, que es Irene, participa es en coros. Que a mí me encanta también oírlas cantar. Son maravillosas. Y lo otro que le quería preguntar también es... Además de su faceta como director, como guionista, ¿ha sido usted productor o es productor? ¿Y ha descubierto a gente tan alucinante como Alejandro Amenábal? Sí, si yo tengo un ojo... ¿Cómo tuvo ese primer encuentro con él? ¿Cuando se vieron? ¿O vio usted a puertos suyos? ¿Cómo se produjo ese contacto? ¿Para qué le voy a arreglar yo la vida a Alejandro? No me jodas, o sea... Si está colocadísimo, está muy bien. Es un guionista estupendo y un director maravilloso también. ¿Y cómo era la pregunta? ¿Y cómo se conocieron? Pues que Matará. ¿O qué vio en él? ¿Vio cortos suyos? ¿O qué es lo que le llamó la película? Yo vi su primer corto, que no me acuerdo cómo se llamaba, y estaba muy bien. Y dije, aquí hay un tío que sabe dirigir. Y a partir de ahí empezamos a hacer películas, todas las suyas las producía yo. He estado con él ahora en Bilbao, que me han hecho feroz. ¿Sabéis lo de feroz o no? Sí, está muy publicitado eso. Y, sí. Una pregunta, concretando con un tiempo después, etcétera, que tiene mucho de humor. Sin duda, tú eres maestro del humor de muchos de nosotros, uno de los maestros del humor. Y te quería preguntar, ¿quiénes considerarías tú maestro suyo? ¿En qué fuente, más o menos? Esto es muy difícil, puede ser muy alto. Pero, bueno, alguna ni que tú digas, mira, pues a mí me gustaba mucho... A mí me gustaba mucho Rafael Ascona y no tengo por qué pensar en otros. Porque venía, además, de la escuela de guionistas italianos, que eran maravillosos. Entonces, no me voy a poner a buscar maestros donde ya los existen previamente. Pero sí que hay cineastas como John Ford o Woody Allen que te interesan. Buenísimo. John Ford es buenísimo. Tan buenísimo que yo le he hecho un homenaje. Digo, no se quejará John Ford. Que es que Monument Valley sale absolutamente en todos los planos de exteriores que hay en la película en tiempo después. En un momento determinado se ve Monument Valley. Digo, o sea, John Ford está desde el cielo mismo, está encantado de ver el homenajazo este que le estamos haciendo. ¿Qué queda de aquella escuela de Arguelles? Estamos en una escuela de cine y tú te forjaste en los orígenes con Antonio Drobe, con Emilio Martínez Lázaro. Con los hermanos Martínez León, ¿quién más hay por ahí? Antonio Drobe. La escuela de Arguelles ha sido importantísima, tanto como cinéfilos. Éramos gente de filmoteca todo un puñetero día. Y con finales jodidos también, porque hubo varios suicidios entre la escuela de Arguelles. Y ha habido cosas muy dolorosas ahí. En fin. Yo recuerdo todas las películas que ha visto de usted, El amanecernos poco, El argo de las mariposas, etc. Usted trabaja mucho exteriores. Yo siempre noto mucho una interacción muy grande entre lo que es la naturaleza, entre los personajes. Yo respiro, por lo menos, como una especie de armonía extraña. A mí me encanta. Yo recuerdo, por ejemplo, la lengua de las mariposas, yo estuve con una sonrisa en la boca desde el principio hasta la última escena, la escena chunga. No, no voy a soltar el spoiler. ¿Qué no podía usted comentar con respecto a esto de esta relación naturaleza, sus películas? Pues, también he escrito guiones que transcurren en una oficina, pero en cualquier caso, a mí me gusta relacionarme con la naturaleza. Y yo soy de pueblo, mi familia era el más segoso todo, de la sierra de Alcaraz. Cuando nos limpiábamos el culo con guijarros en el campo, claro, guijarros redonditos y tal. Yo cometí un error, que es que dije, yo tendría ocho años o diez. ¿Os acordáis de aquellos cuarterones que había de tabaco para liar? Eran una cosa así de papel, una cosa como esto, pero más grande. Y dije, hombre, pues me voy a limpiar el culo con papel, ya que tengo este papel. No lo hagáis nunca. El picor es insoportable. Pero tremendo, ¿eh? O sea, de los momentos más angustiosos de mi vida. Luego, la vida en el campo tiene cosas tremendas. O sea, a mí me daban en un saco y me decía mi padre, vete y tíralo al río. Y era que había parido la gata y le había metido los cinco gatitos en un saco y lo había tirado al río para que se ahogase. La otra manera de librarse de las crías de gatos era también en un saco y sacudir contra la pared hasta que los matabas. O sea, que la vida bucólica no es tan bucólica. Se tragan cosas jodidas. ¿Por ahí hay una pregunta? Aumenta el público, incluso hay más gente. Vamos a más. De hecho, hay sitio por aquí, ¿eh? Digo, porque a lo mejor estáis ahí un poco y en esta zona podéis estar a gusto. Hasta hay aquí un par de sillas que se podrían usar. Haznos tu pregunta, por favor. Después de tantos años de carrera y los que les tienen, que son muchos, y quería saber qué ha sido usted cuando escucha hablar de los límites del humor. Pues en unos casos, te quiero decir, yo creo que no hay ningún límite. O sea, lo único es que hay algunos que tienen un mal gusto de cojones. O sea, entonces, tú eres un mierda. O sea, ¿qué necesidad tienes de cagarte en el obispo de Cuenca? O sea, si es que no vas a conseguir nada, pues no te van a dejar que te cagues en él. O sea, que no... No, no, yo creo que hay que tener más engancha. O sea, que se entienden las cosas. Lo único que te puedo decir, chico, a mí eso que dices no me interesa un pimiento, no me gusta nada, o te has pasado 20 cuadras. Pero bueno, hay gente pa' todo. Estoy preguntando mucho, pero es que me interesa mucho su opinión. De una película bastante olvidada, el Bosque Animado, me ha acordado cuando ha hablado del campo y del chico este, lo que ha dicho, del personaje del bandolero que hace Alfredo Landa, lo sufre completamente. O sea, es vivamente la imagen del personaje que sufre todo lo bueno y lo malo del campo, del bosque en sí. Se encuentra el fantasma, nunca termina de atracar, porque en el fondo no tiene la malgada suficiente para saber atracar. Entonces, bueno, yo creo que... Ahí estaba Enceló, Fernández Flores, el autor de las novelas que se utilizan para esos personajes. Era un escritorazo el Benceló. Sí, pero con todos los respetos, unos años después se hizo una versión en dibujos animados de la misma novela y era insufrible. O sea, que algo habrás hecho. Yo no he hecho ninguna de las dos cosas. No, no, la animación seguro que no. Pero quiere decir que no es solo Fernández Flores, sino que en el Bosque Animado había cuerda. Si es para bien, me alegro. Si es para decir, lo podrías haber dejado lo de Benceló, que ya se lo sabía hacer él, sin necesidad de tal cuerda de Albacete. No sé. ¿Esperas más de mí? ¿Siempre se espera más de ti? Pues no, porque eso llega ya, tropiezas contra una pared en un momento determinado. No hay tanto espacio. Allí se ha hecho tapón. ¿Cómo estás? ¿Sí? Es que ha estado pachucha. Aunque esté feo decirlo, y ahora me han pedido la palabra, porque siempre tirar de la edad, pero dentro de diez días, curiosamente, ambos cumplimos un año más. Mirando el calendario me doy cuenta que el 18 de febrero no solo es el cumpleaños de José Luis, sino el mío también. Míralo. ¿Has visto? No me lo habrá quitado. Pero llamarse bruto y hacer eso... Quería llegar a que, con la edad que cada uno tenemos, nos decías hace un rato que tienes, y además he leído por ahí, que tienes cuatro o cinco guiones y que piensas rodarlos. No, yo pienso rodar... Yo rodaría muy a gusto uno que se llama La Miel, que es un libro de Tonino Guerra. La Miel. Otro, un año entero, que es el año que me tiré en la cama con una cosa de estas de los pulmones, ¿cómo se llama? ¿Neomotoras o...? No, una pluresía. 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 ¿Y dónde íbamos? Que nos ibas a dar pistas sobre ese trabajo. La Mili. Cosa que quiero hacer. La Mili. No, la Mili no. La Miel. Ah, la Miel sí. La Mili no la hiciste y espero que a estas alturas no quieras volver a hacerlo. Me libré por inútil. Eso valía. Yo tenía la pluresía esa y tal y el capitán médico me libró de la Mili. Me miró en los rayos y me dijo no respires, no respires, no respires. Entonces, pam, pam, pam. Te echo tres placas y tienes ahí un no sé qué y tal y me libré de la Mili. Que era una pérdida de tiempo absoluta. Fernando Menderleite, uno de mis mejores amigos y más queridos. Se tiró un año, se tiró todo el tiempo de la Mili y meses y meses los que fueran en un tanque leyendo. Leía mañana, tarde y noche. Sentar en el tanque. Que digo, un día te matas porque no eres tan nada hábil tú para salir del tanque y entrar en el tanque. Ni estamos ya en edad ni en nada. Pero bueno. Más cosas. Bueno, se hubiera que lo de Galicia tanto a los de las mariposas como a los que han animado en cuanto a la cultura a la liga con los escritores gallegos con su literatura tan especial, ¿no? Y ese pasaje, ese un universo fantástico. hay un o sea, hay un movimiento. Mi pregunta es que ¿qué le ha convencido para que vivas vivas en la mariposa? ¿Qué le ha venido? No me he quedado. Yo vivo en Madrid. ¿Qué le ha convencido? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué le ha venido? Que está exquisito. Está el precio al que está el vino. No me acuerdo a cuánto está la botella. Creo que a 5, a 5,50 o algo así. En el corte inglés lo tienen. Teníamos una pregunta por ahí. Una película tuya desde el punto de vista político porque yo creo que hay una lectura política hay ya una absoluta desolación y el mundo está polarizado. No sé si esa es una de las claves que tú querías transmitirnos. A mí por lo menos me da esa impresión pero sobre todo me llama la atención que cuando sale la juventud en ese grupo de jóvenes que hablan sin embargo las terminologías que ellos hablan la problemática que tienen me suena asamblea de facultad de los años 60 por lo que es lo mismo que los jóvenes no entenderían de que están hablando los jóvenes de la película. No sé si... Que se jodan. Es perfectamente inteligible. O sea tengo que decir que verdadera devoción la que yo tengo por Hegel dice alguien está hecho para eso se ríe uno y dice este tío es tonto yo no me importa nada nada me parece perfecto que cada cosa que escribo de este calibre que se lean que se lea que se rían y que tal porque está hecho para eso o sea yo lo que manejo es la vida yo lo que intento es estar en enterarme de por dónde van las cosas cuáles son los componentes de nuestras vidas o sea que si desayunas café con leche o desayunas cochinillo asado yo no me fío de un tío que desayune cochinillo asado o sea cosas de ese tipo en la vida aparte de que yo todo lo que escribo es mintiendo o sea que es mentira cuando digo y el portero sale corriendo detrás del guardia civil y el guardia civil se acojona y empieza a tirar tiros al aire y tal yo ahora me puedo inventar aquí un guión de esto de tipo amanece como me dé la gana pero con las cartas boca arriba enseñando que eso que eso es ficción y que es ficción exagerada y que es sin sentido como se dice en francés que queda muy bien lo de sin sentido ¿cómo? sí ¿sansá? sí 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 es verdad non sense tenías una pregunta tú no se está mal aquí ¿no? una limonada ¿queréis? de los últimos años en el cine español y tal ¿cuáles han sido sus felices favoritas y las que menos han gustado? bueno, no sé qué decirte ¿cuáles son las tuyas? ahí nos entendemos mejor a mí tiempo después me parece mi mejor película la más completa y más abierta la que ofrece más roces te puedes fajar con ella a hostia directamente o puedes pasarle la mano por encima del lomo además diría que los actores se han disputado trabajar contigo es una película tremendamente coral para los que no lo habéis visto 42 actores pero además con un trabajo muy de entrada y salida que todos tienen su lugar no hay protagonistas definidos pero sí que hay un juego actoral espectacular acompañado de una fotografía además bárbara maravillosa y la decoración la decoración es ese bosque destrozado con todo es un trabajo de decoración que no se hace en el cine español desde Broston lo que pasa es que Broston lo que hacía era de romanos que son muy espectáculos y tal y esta buena fuente hace de habla por el micro de locutor como dice se aplica a dos adjetivos que no me creo que son que están muy bien ese bosque era mentira y era muy difícil de fotografiar porque había que meter luz a barullo con un director de fotografía cojonudo que yo lo conocí me lo presentaron cené con él y me dijo oye José Luis a ti te importa que yo haga la película hasta que estamos preparando cámara en mano toda la película digo no no me importa pero te voy a cortar la mano o sea yo cojo un hacha y te corto la mano o sea vas a estar tú has visto que algún espectador ve una película así es que qué cámara en mano ni qué pollas o sea no no a mí es que esas cosas me sacan de quicio me parecen un absurdo es ganas de pensar mira qué bien lleva la cámara la única justificación que hay para eso que alguien le diga que bien encuadra y que bien cuando lo normal es que a mano te pases un poco te quedes corto o sea que me está mirando tu película favorita siempre has dicho en todas las declaraciones que he visto que es el verdugo puede ser habrá otras tres o cuatro como el verdugo pero el verdugo desde luego es maravillosa película española luego hablamos de Billy Weiler y el apartamento sueles quitarla como película lleva razón y hace tiempo que no hago listas pero siempre están el apartamento la de la de Berlanga que me has dicho el verdugo con esas dos películas se justifica una cinematografía no hace falta más el apartamento es genial genial tengo una curiosidad que estaba hasta fuera de guión pero cuál es tu opinión sobre el cine de Wes Anderson me ha jodido no lo conozco hotel Budapest por ejemplo como un odita de perros que es último trabajo hotel Budapest me acuerdo del cartel muy bonito a que sí me conforme no es que es un director que salvando todas las distancias pero utiliza la coralidad evidentemente desde el mundo anglosajón digamos y siempre utiliza un humor que nada tiene que ver el tuyo digamos pero ahí hay un juego que de pronto pero la vería muy a gusto yo ahora esa película pues nos la vemos tráela yo estoy un poco cansado pero ¿preguntas? ah perdona uno de los puntos fuertes creo de la película o de Moritz y la de de usted son la exposición coral de su personaje ¿cómo? perdona 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 me he quedado en la mitad uno de los puntos fuertes a mí me parece de sus películas bonísticas la exposición coral de sus personajes lo que quería preguntar es si alguna vez usted se ha reído en el mero proceso de la composición de los personajes el hecho de ir pensando la realidad de los personajes y provocarle la risa estando un nuevo con usted solo pues no me acuerdo pero es feo yo vivo 24 horas al día y en 24 horas pues haré de todo o sea no lo sé no sé qué decirte ¿algún pensado que le haga especial gracias de lo suyo? Ciges ¿cómo? Ciges en todo su personaje todo lo que ha hecho haga lo que haga Ciges le queda estupendo nos vamos a otro campo y que en algún pero hay manifestación dices dices que que eres llorón digo por hoy no he llorado no es verdad he llorado pero he llorado he llorado porque me he sentido herido o sea porque me escocian los ojos llevaba dos o tres horas viendo televisión informativos y cosas de esas pero pero yo soy un sentimental de narices y me pego unas llantinas y además lloro con con estímulos muy muy livianos o sea no necesito catástrofes para llorar yo veo un niño dubitativo con algo y tal no sé qué me solidarizo con él como al cien por cien soy un brandengue otros dicen que tengo muy mala leche pero yo no lo veo eso tampoco te llevo dos o tres preguntas ya que dices perdona no no era así actuaba actuaba y luego bueno yo creo que debes saber que que todos los hay un grupo de manecistas que todos los años repiten las escenas y y las escenifican en la zona donde se rodó la película en ahí en aliento pues que hagan lo que quieran si se lo pasa bien así luego se come se come divinamente en el Felipe II en el restaurante ese como era había había una señora especialista la roja le llamaban una chuletita de cordero maravillosos que era era un bocadito prácticamente y estaba yo cenando con quien era con quien era estábamos cenando mano a mano y me dice la roja quiere que le ponga alguna quiere que le ponga alguna chuleta más que las tengo en la lumbre pero le pongo otras tres si quiere y dice el que estaba conmigo enfrente que lo que quería era ahorrarse algo de la cena me dice pero es que tú sabes las chuletas que llevas es que llevas trece me había comido trece chuletillas una detrás de otra pero por el acento que intenta imitar era catalán si, si era un catalán no me acuerdo aquí que lo vamos a hacer si yo tengo una pregunta acerca de que consejo le daría alguien que está empezando a realizar sus primeros proyectos ya que ha salido el tema de la cama de mano pero no por el medio de que creen lo que dice que el espectador no está así en la película pero ahora le está contando y no tiene el momento suficiente como una bruga dos enemigadas por el estilo si para hacer un corto necesitas una grúa mal asunto simplemente que alguien que no tiene los medios suficientes incluso alguien que hace muy buenos proyectos alguien que empieza con muy buenos cortometrajes o muchos agometrajes y no tiene el reconocimiento suficiente de la productora y la distribuidora pero parte de un público si lo acojo pero no hay reconocimiento que le da cierto nombre a cierto principio para dedicarse a ello ¿qué concepto le daría a usted? ¿deberíais seguir insistiendo buscarse contactos? no, no que insista que insista pero si es que no queda otra lo que pasa es que también pretender que 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 uno tiene tiene el derecho de que le produzcan una película es más que dudoso o sea porque siempre habrá alguien que opine y que tiene jerárquicamente una posición aventajada con respecto al que está debajo y de ahí surgen productores pero no surgen directores porque el director necesita que le paguen la película José Luis posiblemente algunos de los que están aquí tuitean contigo creo que a día de hoy tienes casi 160.000 seguidores en Twitter ¿no? sí, sí reíos pero vais a enterar ¿qué estoy buscando? esa es la calculadora no, no estoy ahí os vais a enterar José Luis Cuerda que pongo aquí Cuerda 1936 yo no sé por qué puse el 36 pero yo no soy benicista yo no quiero gente que sigo yo 690 seguidores que tengo 154.742 ¿eh? ¿eh? anda bueno danos pistas y seguimos unos pocos más a ver que estoy hasta las narices de ver yo creo que es en la en la televisión española hay un programa que se llama volverte a ver pero que volverte a ver coño será volver a verte o no pero tú me has dicho que no que podría ser también volver a verte ¿no? o verte volver pues uno de los tweets dice no sé casi nada una confesión comparado con el todo que es la nada una mierdecilla mejor volver a verte que verte volver porque tú puedes ver volver a uno de la fuente dice te he visto volver desde la fuente a donde te llevas el cántaro todos los días ¿cómo se llama Bayona? José Antonio J.A. Bayona cuando lo vea le vea reñir pero como un padre vegestorio a un jovencito porque dice J.A. Bayona film Bayona filmmaker no me jodas filmmaker voy yo de aguacete filmmaker los secretos a la caída de la tarde adquieren una plusvalía injustificable casi siempre pues ya me contarás y tú algo parecido anda creo que tenías un tuit relacionado con una relación entre Marilyn Monroe y tú ah sí ese es bueno o sea como era lo que más nos gustaba Marilyn Monroe y a mí cuando salíamos era sentarnos en un banco que hay en el parque de Albacete al entrar a la izquierda y hablar de nuestras cosas inmediatamente como a los 15 segundos me contesta uno tú es que eres gilipollas pues qué le vamos a hacer donde esté un buen guiso que se pierde un pez a la plancha los titubeos de un adolescente valúan el doble y con llanto el doble del doble el firmamento en su versión cubista resulta poco convincente el cielo como resumen y quizás los genitales la mejor definición a mí me gusta muchísimo la definición de cine el cine es una luz un haz de luz en la oscuridad eso es físicamente el cine es eso una proyección es un haz de luz en la oscuridad pues a mil a tres mil cuarenta les ha gustado luego hay un libro sobre una novela sobre Buñuel y luego hay otra cosa que es escrita por Max Saub que dice debe haber algo más está muy bien es muy sano no conformarse con la realidad dice el elefante es visible como animal de compañía al menos eso opino yo intentar irte con el elefante de animal de compañía a qué hora escribiría yo esto qué día reconozco que fui yo el que invité al tigre pero nunca imaginé hasta qué punto serían excesivas sus zalamerías de animal servil está pasando de todo un poco probablemente sea sin querer pero el estornudo se precipita aquí estaba en racha por lo menos tengo dos o tres seguidos hay días que me siento tutti frutti y otros pancetas el día que me hagáis un monumento hacerlo con una calabaza y unos palillos esto es de Eduardo Galeano está muy bien estoy rodeado de nada y de frío este te lo dedico a ti Rosa Cervantes va diciendo por ahí que el Quijote es mejorable es de Argamasilla el mejor plano que he hecho en mi vida es cuando se juntan Don Quijote y Sancho no ¿cómo era? Blanca Suárez es verdad están rezando el Quijote todos los atardeceres titubean 30 años después de terminar el rodaje de Amanece que no es poco en Lietor Molinico y Aina un grupo de los que la hicimos afirmamos que nos hemos quedado más anchos que largos de verdad entre los firmantes dos puntos Saza Resines Cuerda Gavino Diego nos hemos quedado más anchos que largos o sea este pillín este es uno que pillina las conjunciones copulativas dan gusto me he despertado a las cinco y media de la mañana y he leído un puñado de poemas de Tonino Guerra sigo despierto en ningún caso editaría mi perfil daría la cara mira que valiente es el del macete yo no sé si tengo y llevo razón creo que razono el viento hace lo que le da la gana y no tienes funcionarios en la universidad pues estarán ya fuera de hora o no me estoy metiendo donde no me llaman hasta las nueve nos tienen pero tenemos alguna pregunta por aquí él tenía una preguntita para ti preguntita o preguntaza preguntaza desde el punto de vista creativo ¿qué consejo darías a alguien que está empezando a escribir? ¿a? que está empezando a a escribir que lea mucho que lea mucho y compare unas cosas con otras y tal y que intente conseguir una mirada personal o sea que no es lo que escriben los demás o sea que tienes algo que decir que no han dicho otros o que no te conste a ti que lo hayan dicho otros ya no sé más mi pregunta es acerca del bosque animado si usted hubiera contado con los medios tecnológicos que hay ahora de animación y demás hubiera incluido en su película la parte de las fábulas sobre las fragas de su cebre o se hubiera limitado solo al trabajo de actores porque la parte de las fábulas es preciosa y sin embargo no hubo oportunidad supongo de incluir nada acerca de ello no me hubiese apetecido yo trabajar dibujos animados me cuesta mucho no es una técnica muy compleja y muy y los dibujantes que conozco que ni sé cómo se llaman los que han hecho las películas no me gusta ese tipo de dibujo o no me gusta especialmente tampoco me cierro los ojos ni me parece un espanto pero me dan un poco igual pues ya somos dos una pregunta yo quería preguntarle una cosilla hace unos años un festival de jazz que se creó la iglesia en San Antonio y rupió una pareja en las obras civiles porque haíamos un espectador porque decía que los músicos que van sobre este año no estaban tocando jazz entonces llamó a la de México naturalmente ah claro eso está muy bien visto yo quería preguntarle si usted piensa que gente como Berlán como usted han recogido la violencia de ese ciudadano o ese ciudadano ha llamado a la obra civil por culpa de usted me declaro culpable no sé de qué no creas que me he enterado del asunto pero yo ya me declaro culpable no lo sé es que no me he enterado de verdad no sé qué la obra civil irrumpe a un concierto porque según uno de los espectadores el programa no correspondía con la entrada que le había pagado era un concierto de jazz ah bueno ahora ya cambia pero lo que me has explicado antes comparado con esto es que si los cochinillos están mejor tostados que crudos entonces yo digo si fue antes que luego la gallina si ustedes recogen a ese ciudadano que llama a la obra civil por una cuestión tan pedestre un tontucio coño no tiene nada de mágico yo no lo veo Teresa tiene una pregunta Teresa en la película el tiempo después no hay ningún juego o ningún plan que sea destinado en un tema en el centro y llama la atención la composición que tiene cantidad y tal pero ya sabe qué tipo de cine te gusta a ti o tiene referencia a la obra de componer a la obra que creas su película Berlanga Billy Wheeler ya si me pongo Max Hoffurs John Ford William Wheeler a veces no es de mis no es de mis favoritos y luego la gente del neorealismo italiano hay muchos el cine francés me gusta también porque sé francés si supiese inglés a lo mejor me gustaban más los ingleses que los franceses encarna no paras eres mi malo lo siento mucho José Luis yo supongo que en España franquista donde bueno pues la fisteis muchos de los directores ¿no? de lo que estamos hablando en España franquista con esa represión con ese todo tan gris y tan aburrido y tan cotidiano y tan bueno yo he vivido parte muy poca pero algo me ha llegado supongo que el humor sería una escapada ¿no? una escapatoria a todo lo que vivíais y a todo y a todas vuestras no sé protestas y y y y y y y ganas de cambiar no sé si por ahí yo yo ese ese humor tan tan soquerrón tan no 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 había tanto humor yo yo me metí en el partido comunista me hice me hice me fueron un día Manola Carmena y y como se llamaba Cristina Almeida y Cristina Almeida a apuntarme al PC y me apunté o sea y estuve una temporada larga como militante tenías el coche más grande del partido comunista creo si tenía un dojedares de mi padre que lo llenaba de todos los mundos obreros y nuestra bandera que eran los dos medios de de prensa del partido del partido comunista yo dejaba abierto el capó lo dejaba en la esquina de Antonio Arias una calle con 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 Raimundo Fernández Villaverde me parece que era la esquina y iban otros y cargaban sacaban todo lo que yo tenía en mi coche y lo cargaban en los suyos y lo repartían por todo Madrid y eso me dedicaba a hacer a hacer de comunista ¿qué le vamos a hacer? tenemos una última pregunta por allí el tiempo después hay un montón de poesía y yo algunos modestamente pillados de quienes eran los autores pero hay otras cosas ¿nos podría hacer un resumen más o menos de que autores por ahí los poemas que están recitados básicamente hay hay García Lorca este en Nueva York está está cómo se llama César Vallejo que es uno de mis favoritos y con esos dos ya cumplimos prácticamente y Antonio Machado es verdad la poesía es lo más sublime que hay o sea si el lenguaje humano es el de la palabra y el del concepto etcétera y tal la poesía trasciende todo eso y a mí me 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 vuelve loco recordaros que durante toda la semana podéis ver tiempo después como os he dicho antes que ahí fuera un librero con buena parte de la literatura cincelada por este hombre por José Luis que no estaría mal que a lo mejor hasta estás dispuesto a dedicar alguno si pagan sí y que espero que pero poco en breve poco porque no me van a pagar prácticamente nada ya lo verás a lo mejor sí sí había yo leí en algún sitio que esto se cobraba los de Pepita de Calabaza que es la editorial Riojana que te edita casi todo te pagan ¿de los libros que yo que ha editado míos? sí sí claro yo creo que sí joder pero creo que sí pero yo soy que soy de Albacete Capital eso lo resume que estaba contando que a lo mejor hasta alguno se compra algún libro tuyo y te lo pide dedicado no sé incito a la violencia pero en una hora ahora que no una hora digo no hay tanta muchísimas gracias a todos por estar aquí un puñadito nos traemos de estar libre con unas pilas un puñadito un puñadito aplausos aplausos